¡Ay no! ¡Chico, dame quita! ¡Chico, dame quita! ¡Dámelo! ¡Ay, chilla! ¡Dime, chico! ¡Dime, chica! ¡Dame quita! ¡Toma, dame quita! ¡Toma, dame quita! ¡Dímelo! ¡Ay no! ¡Dímelo! ¡Ay, qué! ¡Dame quita! ¡Ama ya! ¡José María Bonilla! ¡Asa! Hay nubes de colores y una fuente clara Y miles de pajarillos Que van a beber de mi mano agua Y tú mira qué feliz me encuentro Y mira tengo alegre el arma Ay, me llaman A mí me llaman Ay, me llaman A mí me llaman Y el sol cuando sale Y entra por mi ventana Y se mete en mi cama Tu cuerpo despide amor Hay salinas que van a armar Tu cuerpo despide amor Y eso lo veo en mis sueños Ay, tu velero Y tú y yo Contigo y tu velero Ay, me atrevería A cruzar los anchos mares Quita na mia ¡Ale! ¡Ale! Con mis niños paseando Ay, cada vez que voy a caer Con mis niños paseando Ay, a la tirena del puerto Que salen de pro Con todos tocando Ya, ya la tirena del puerto Que salen de pro Con todos tocando Mi barca marinera Ay, tiene dos velas La una me lleva al cielo Ay, la tratubera La tratubera, niña La tratubera Mi barca marinera Ay, ahí tiene dos velas That's it Tu mujeres y tu cielo Que viva acá Que viva acá y su caleta Su mujer y su cielo Y a donde empezó a cantar Que hay estos cantes Es al dinero Que hay a donde empezó a cantar 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 Ay, siempre comprando Que hay a donde empezó a cantar 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 Una afirmación de la personalidad Otras Ser flamenco es tener garra Es tener fondo Es llegar al alma Es hacer de la pasión Quejío Es andar con la cabeza alta Es querer Y quererse Y querer, quererse Y sentir, sentirse Ponerse Ponerse flamenco Decidirse a sentir Un poco de todo esto Un poco del infinito Aunque solo sea Por un momento A mí, Mónico Fernando Me apetecía mucho Empezar con esto Que no sé de quién es Me encantaría saberlo Pero No se lo digáis a nadie Lo he pirateado por internet Yo he buscado Y me ha encantado esto Y digo Qué mejor homenaje Para Rafael Montero El inglés ¿Verdad? Bueno amigo Mónico Fernando Ya no está Cantador Extremeño Y bueno Pues no está Y a mí Bueno Hemos visto imágenes de él En el Valleca Flamenco 2007 Y bueno Viene muy bien Que vosotros Que le habéis conocido Bueno pues Que le hagáis un pequeñito homenaje Hablando de Hablando de él Es agradable Tenerle siempre en el recuerdo Porque nos ha dado muy buenos ratos Ha sido un flamenco Flamenco De los buenos Y como persona Maravillosa Buen compañero Largo en el cante Y que De hecho de que ya no está Se ha ido Pero está con nosotros Siempre va a estar Porque su cante Siempre está ahí Con la gente Que lo hemos escuchado Lo tenemos Y lo llevamos siempre dentro ¿Qué me comentabas antes De salir al aire? Es el topicazo Que se dice siempre Pero antes de salir al aire Tú me comentabas dos cosas Una Que tú eres romano Porque eres de Mérida Eso Y dos Me decías algo acerca del inglés De Rafa El inglés Algo del quejillo Hombre Digo que cuando Rafa Hacía los cantes De los extremeños Sobre todo los alejos Y los tangos Los hace todo el mundo Cualquier artista Los canta Igual que de Cádiz Y que sé de Cádiz Pues igual Pasa La gente de Extremadura Muy especial O de Badajoz Tiene ese quejillo Para hacer tango y jaleo Y Rafa Era uno de los largos Que lo hacía Entonces cuando Rafa Salía por el salado Lo hacía todo Lo hacía con alegría Se notaba que no era de Cádiz Lo hacía también bien Pero hacer los alejos Y los tangos extremeños Rafa lo hacía Porque lo llevaba adentro Como buen extremeño Y buen artista Simple lo hacía así Sí Era un hombre Que aparte de que Conocía todas las clases Todos los cantes Pero al ser de Extremadura Pues ese gusanillo Que hay allí Y ese duende Que viene de allí Pues él lo expresaba Muy bien con sus cantes Era Era como decir Me encuentro Haciendo lo mío Aunque a todo lo que hacía Lo hacía bien Pero particularmente Los tangos Los hacía muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Daba gusto escucharle Y esa sensibilidad Que tenía él En su voz Pues se hacía agradable Aparte de saberlo Lo hacía él agradable El escucharlo Yo soy muy profana En flamenco Chicos Ya os iré se enterando A lo largo de la entrevista Verdad Yo soy bastante profana En los palos flamencos Pero con un quejío Se podría expresar Ese sentimiento De la pérdida De Rafa Se podría expresar Con un quejío Esa solidaridad Con el que no está Pero que en ese quejío Podría quedarse Se podría expresar Con él ¿No? Podría ser Pues hombre Yo digo Que no es quejío Es Como diríamos Se nos ha ido Un pedazo de artista Entonces No hay decir Si no fue No Su cosa está ahí Su cante Y su pellizco Nos va a quedar Entonces Decimos Nada de que se fue No Sigue con nosotros Nuestro amigo Rafa Y Lo que tenemos que tener en cuenta Es eso Un pequeño homenaje Entre todo lo que es El cante Y los artistas Y muy especialmente Entre la Peña de los Cabales Y el Duende Que era la suya Que somos Digamos Casi la misma Estamos en el mismo sitio Entonces Como amigo Y compañero que era Desde la Peña de los Cabales Y el Duende Decimos Rafa que estamos contigo Donde quiera que esté Ánimo Y sobre todo para la familia Un apoyo Para su familia Que en este momento Lo hace falta Él siempre tenía un momento Para hacerlo Cuando hacíamos nuestro programa Hacernos una visita Con Todo el cariño del mundo Y estar un ratito con nosotros No podía ser más Porque tenía sus obligaciones Pero todas las noches Que nosotros teníamos Por el programa Él venía a vernos Y estar un ratito allí Que hay cosas Que te haremos de menos Pues va por ti Rafa Donde quiera que estés Y no hay mejor homenaje Que continuar Con ese Duende Continuar con ese arte Que es el flamenco Por supuesto En Vallecas Muy vinculada a Vallecas También Rafa Y bueno Voy a ser Bien educada Y sin que sirva De precedentes Os lo digo ya Y os voy a presentar A dos socios De la Peña Duende Una Peña Histórica Aquí en Vallecas Porque data Del año 89 Ni más ni menos Se puede decir Que son los guardianes De una cueva Donde se guarda Un duende Verdad Que además Ha cambiado De domicilio social Ellos son Fernando y Mónico Fernando Molina Y Mónico de Gracia Exactamente Que vosotros sois socios Ancestrales Donde los haya De muchísimo tiempo Fue usted de los socios fundadores De la Peña Duende Hacemos un poco historia De la Peña Duende Bueno Digamos La Peña Duende Empieza Como normalmente Un puñado de amigos Siete, ocho, diez Que le gustaba Y cantaban un poquito Entre ellos Un artista de Vallecas Que es Antonio Izquierdo Merenguito Digamos De entre todos ellos Entonces Este El presidente primitivo Que fue Pedro Ceballos Que lo conoceréis Gran compañero De esta televisión Por cierto Y del partido Y de todas esas cosas Sí señor Gran compañero Gran amigo Yo tuve la desgracia De verlo morir Con la suerte Según lo veamos Porque mi otro compañero Y yo fuimos En ese momento Nos dijeron Le quedó Dos minutos pasadas Y le vimos En ese momento Que terminaba el hombre Bueno Pues empiezan Varios amigos Y hacen hoy un arroz Mañan unos pajaritos En un sitio Y en otro Y ahí empieza la Peña Sin ser Peña todavía Eso fue el 89 Y ya en el 90 Es cuando ya se hacen Los estatutos Que son ya reales Y ya se hace la sede Que la sede Ni más ni menos Que hemos estado 23 años En el Lo que es el Partido Comunista Del Pozo El centro cívico El centro cívico Día o tres actuaciones Al mes Pero yo creo Que más No podemos hacer La única Peña Que hace una programación Año tras año Sin dejarlo Para un punto A las veces Entonces Hacemos lo que podemos Y estamos con el cántico La artista Que nuestro dolor Y nuestro orgullo Es muy bueno Es muy bueno lo que ha dicho Fernando Nuestro dolor Y nuestro orgullo O sea que Sabes en el placer De la cosa del arte También tiene su parte dolorosa ¿No Mónico? Claro, claro, claro Es que bueno Tiene su parte dolorosa Porque ha habido Lógicamente Muchos baches De poder salir Esto es muy complicado Porque Contratas un buen artista Y a lo mejor no va nadie Van cuatro personas Es decir Por Dios El pedazo de artista Que esta noche tenemos Y hay cuatro personas ¿Cómo va a resultar El próximo programa? Pues a lo mejor No viene nadie O a lo mejor Se llena Pero ya te queda Esa intensitud Ya estás sufriendo Toda la semana Hasta que llega El otro programa Y resulta Gracias a Dios Luego resulta bien Pero te queda Esa intensitud Ahí a ver Que no sabes Lo que va a ocurrir Porque vosotros Habéis apostado siempre Por traer gente Bueno gente Cantadores y cantadoras De relumbrón Dentro del proceloso mundo Que diría Mi amigo mandó el rey Del mundo del flamenco De fuera de Madrid Que decirte Que hizo Lleva unos gastos Conlleva Claro Evidentemente Claro Y habéis apostado siempre Por traer a gente Bueno Cuando hablemos De la cantadora Que viene mañana Por ejemplo Viene de Sevilla Efectivamente Que decirte Que la parte económica Siempre es muy dolorosa Más que dolorosa Más Porque vosotros No contáis con ningún tipo De subvenciones No tenemos ayuda De ninguna clase No tenemos ni local Nada más que con lo que Los socios Cada noche Cada viernes Se aportan Es una ayudita De vienen Por ejemplo Yo llevo a 10 amigos Y o sea Si va una persona Que casi no conocemos No entra Porque no queremos Que nadie nos estorbe Nos estropee Y vaya haciendo El gambero O borracho Espera un momentito Eso requiere un recogimiento Pero la gente Tiene como un poco La visión del flamenco De charanga Y pandereta De la España Profunda Que no tiene nada Que ver con eso Quiero que lo aclare Fernando Porque si no suena Es muy fácil Por ejemplo Yo te conozco a ti Me dice Molina Que voy con mi prima Antonia Y mi cuñado Juan Y tres amigos Una mesa para ellos aquí Pero ya sé que vienes tú Y que vas a responder De estas personas Si no llegan gente normal Que no las conocemos Quienos ha mandado O tal Por lo mejor nos entran Porque digo No queremos Tío Canta por aquí En plan Cosas que no Nosotros estamos muy calladitos Y no se puede ni servir Mientras está El artista en el estenario Cantando Estamos disfrutando De eso Que para nosotros Es muy grande Por eso Queremos Que la gente que venga Siempre esté recomendada Por alguien Con mil amores Todo el que llegue Siempre que vaya con alguien O recomendada por alguien Con mil amores Estamos para ellos Pero no queremos Que llegue la puerta allí Tío Y borracho ¿Qué hacemos? Darlo desde palo Y nada Mejor tener una persona Cortar el paso Y disfrutar Los que tenemos que estar Que para eso es una peña Para disfrutar Y invitar a toda la gente Que invitamos Pero con orgullo Y que saber estar Claro Pero es que Monico La cosa se complica Mucho Y aparte Y un matrimonio Sale a cenar Y a la hora de cenar Son las 10 de la noche Mientras cena y tal Se les hacen las 11 o las 12 Si nosotros lo hacemos antes El personal selecto Que viene a nuestra peña No viene No viene El típico Que viene Jaleando Porque claro También tenemos que recordar Que estamos en Vallecas Y sabes que esto Esto es una unión de razas Es una unión de razas De extremeños Andaluces Que su sentir Lo expresaban en los bares Se entraba en un bar Y se ponía a cantar cualquiera En aquellos tiempos Estaba muy bien visto Incluso se quedaba gente A escuchar Entonces claro Oye a estos personajes Que vienen Que están acostumbrados A esto Le pones un poco de veda Y claro Le sienta mal Pero claro Hay que ponerse En la piel De todo el mundo Y hay que llevarlo Con mucha cautela Y llevarlo con mucha Con mucha psicología Normalmente la gente Llama para reservar Oye que si Pepito Pérez Amiga de Tero Juanito tal De tal sitio Bueno pues A nombre de tal Una mesa paséis Le pones la mesa Le pones el nombre Y allí estamos Cuando van llegando Para recibirlo Y estar muy a gusto con ellos A reservar Que se puede reservar En la página web Que de todas formas Va a estar saliendo Por aquí Por ejemplo Para la actuación De mañana De Cristina Tobar Efectivamente A hablarme De esta cantadora Vamos a ver imágenes De todas formas De ella En un marco Hoy Voy a caer en el topicazo En el marco incomparable Verdad Del cante de las minas De la unión Suena muy topicazo Pero es verdad Vamos a ver unas imágenes Pero hablarme De Cristina Tobar La mujer que actúa mañana Cristina es una chica Que todavía no es mayor Que digamos Es muy jovencita Bueno Tiene 14 años Pero que tampoco Tiene 50 Para digamos Para mamar los cantes Aquellos añejos Pero ella tiene la suerte De llevarlo digamos Con los años que tiene Hacer los cantes Muy puro Y eso es muy difícil hoy Hay muy poquitas personas Que cojan el cante Y trabajo Que lo lleven así Entonces tenemos Un orgullo mañana Y mucha ilusión Porque venga Yo estoy loquito Que soy el que la recojo De llegar al hotel De pegarle Un toque caballo Y montar Le digo Ni coma Ni nada Me he cantando Por el camino Porque es muy grande Lo que lleva Entonces Cuando ya Terminamos escenar Digamos apaga esas luces Sube esa persona Al escenario Y nos sentamos Con esa guitarra Que el guitarista Nuestro Guitarista oficial Que es Pepe Nuñez Un monstruo de guitarista Y se sube esta Cristina Con ese duende Y claro La noche ya Para disfrutar Más que un marica Con lombrices Como dice Es la realidad Fernando Políticamente Incorrectísimo Vamos a correr Un tupido velo Respecto a lo de la lombrice ¿Verdad? Y vamos a seguir hablando De Cristina Tobar No obstante Yo quería puntualizar una cosa En vuestra web Figura Desde el año 1989 Cante flamenco auténtico Sin micrófonos Ni altavoces ¿Por qué puntualizáis esto? Pues muy sencillo Porque Esa Como se suele decir A capela El sentir Se dice Lo que sale No lo que Lo que te dice El micrófono Que sube Es o baja El cantador Que tiene poderío Lo demuestra ahí Sin altavoces Sin micrófonos Y sin nada Que unos tienen Más poderío Otro Uno tiene mejor voz Otro No quiere decir Que no tenga su duende Pero siempre Es más de agradecer Que un cantador De cante vis a vis A que esté Con el aparato Si le suben Si le bajan Hay veces que está Con los sonidos Y estás escuchando Y difigura totalmente La voz Y para eso Para nosotros Eso es muy importante Digo esto Porque las imágenes Que vais a ver De Cristina Tobar En el canto De la mina De la unión De este año Además En agosto Vamos De este año Ha sido Si que la vais a ver Con micrófono Con lo cual Quiero decir con esto Que los que la queráis ver A capela Sin micrófono Sin ningún tipo De megafonía Sin ningún tipo De amplificación La podéis ver mañana En la Peña Duende Que ahora contamos Que habéis cambiado de sede Y ahora contamos Dónde estáis Y en fin Pero vamos a ver A Cristina Tobar De acuerdo Y ahora seguimos Hablando de las lombrices Fernando Te voy a decir Yo te dos cositas Acerca de su carvincho Que no me ha gustado nada Vamos a ver A Cristina Tobar 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 Y ahora bajita a un montón Ay, ay, que tenga un día en vez Que me toquen al rebato Que la campana de los ríos La campanilla de los ríos Ven y ya va a que te deja 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 Merecía Merecía Y ya va a que te deja Ven y ya va a que te deja Lo que te deja A que te deja Merecía 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 Vamos a hablar de ese cambio de sede Merecía 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 Mere són el cartel de este año nosotros que sois expertos de pro un pedazo de cartel sin duda de su mérito a ninguno porque lo tienen como flamenco y decir honor pueblo de madrid entero que hay que estar aquí porque el festival no merece la pena si señora más diez años ya aparte mentira lo que cuesta llegar a todos los años que le contará a vosotros muy bien los mejores este año hay un pequeño una cosa y que nos han obligado que sacar las entradas por entradas punto punto com o a través de un teléfono y la gente como que le cuesta un poco por el caras que son la gente a mí me ha llegado el tema siempre me ha llegado con la gente le cuesta pero es que es necesario porque es que nos han obligado a hacerlo así o sea no no ha habido más remedio me ha llegado precisamente eso que jamás dicho molina claro tú tienes opción a coger porque es un rollo claro tiene alguien que te coja entrado para su día porque el llamar por teléfono y telc y tal que toma una vuelta como yo ya el año pasado vamos les costó decirnos bueno venga este año que es el último es decir que se adquirir las entradas de latino republicano vallecas que es quien coordina este festival pero este año no ha colado este año tenido que ser así ha tenido que ser mediante este tema de todas formas os digo a los que estéis ahí a los que estéis ahí que desde teleca de latino republicano estamos dispuestos hombre si podéis conseguir que os saque las entradas gente a fin decir pues un amigo tal que con el tema este plan informático pues mejor pero si no que a través de latino republicano incluso a través de teleca o lo podemos gestionar que no nos cuesta ningún trabajo y en tal de que la gente acuda porque os va a encantar pues no nos importa sabéis o sea que bueno que es el único digamos hándicap de este año si la gente creo que vale la pena la gente pasa del hándicap porque está muy bien el cartel la gente no está llamando nos está diciendo el problema este si si hay si hay a través de la peña duende si llamamos decimos necesitamos 5 8 20 hay forma de conseguirlo porque me están dando que precisamente pues ya te digo fernando lo que acabo de decir ahora mismo que si tenéis ese inconveniente de que haya gente que no funciona con las redes por lo que sea y que no tiene a nadie que se le pueda gestionar y tal pues de verdad que conté con teleca y con latino republicano que estamos dispuestos a bueno a gestionarlo a través del ordenador y tal y cual no hay ningún problema a partir de por la teleca estamos aquí por las mañanas prácticamente la verdad es que iba a decir como la funeraria pero está fatal comparada pero estamos aquí por la mañanita y en la tenía a partir de las siete y media estamos está la gente de la tenía pues prácticamente todas las tardes y están dispuestos a ayudaros a gestionar esas entradas que merece la pena chicos que como se dice en teatro mucha mierda para peñaduende que no necesitan porque lleva ya una andadura desde el año 89 con sus baches con sus más y con sus menos pero como vamos a suscribir como como social y cultural pero seguimos diciendo que puro 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 y añejo y sin micrófonos y sin amplificación y sin lombrices muchas gracias por haber estado chicos aquí nos muchas gracias por darnos esta oportunidad expresarnos ante estas cámaras con teleca somos primos si a vosotros os digo vamos a pasar un momento positivo parece mentira verdad es decir que en este pro celoso insisto como diría manuel rey mundo que vivimos donde tenemos y somos víctimas de tantas cosas donde estamos sufriendo tantos recortes tantas injusticias tantas mordazas para la cultura que no lo descartes para el flamenco pero eso ya llegará o no bueno a lo que voy vamos a ver un pequeño vídeo muy positivo que se llama momentum que tiene que ver con nox fan intermom que bueno bueno ahora venir a contar de una iniciativa que tiene que ver con los cómics y os dejo con ese momentum en plan positivo como flamenco por ejemplo muy bien venga ahora momentum o momento lineal en mecánica clásica es una magnitud física que viene definida por la masa de un cuerpo y su velocidad en un instante determinado sin ninguna fuerza actúa sobre dicho cuerpo este conservaría su estado es decir su masa velocidad y dirección algo que conocemos como inercia y cuál es la inercia de la humanidad nuestro momentum hacia dónde nos dirigimos intuimos que el mañana no podrá ser como el ayer ni como el hoy que nuestra cultura de usar y tirar es un camino sin retorno nos pasamos la vida trabajando para conseguir bienes materiales obsesionados por el dinero y nos olvidamos de las personas y de lo elemental que es ser felices quizás es preciso cambiar el motor que nos empuja y buscar la felicidad no en lo material sino en las personas en los detalles cotidianos en las experiencias compartidas y aprender a disfrutar cada segundo como si fuera único porque cada instante es un regalo llamado presente venimos al planeta como personas para relacionarnos y todo nuestro esfuerzo debería centrarse en ser felices en que otros lo sean porque la vida dura un instante y nada es tan precioso como la vida ¡Gracias! 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 era muy daban joe como muy bien ahí en cámara los dos aquí sentados ángel y yo es el de tu te acuerdas de una canción así muy ancestral que es la de soy un pobre de nani 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 soy soy un pobre presidiario en la república vamos que la república no tuvo que irse en la guerra civil exiliado republicano sí que le reconozco como mucho de la generación así y la por ejemplo está la de la leyenda del tiempo de camarón pero bueno y es el de los planetas también que eso sí que me tiran más por él pues es muy chulo de estudio sí entonces el estudio es lo que es decir que en lo que es esto era antes una escuela era el aula de la escuela audiovisual nos quitaron los cursos desgraciadamente los cursos directamente ya estamos ya no me importa en absoluto casi todas las entrevistas las piezas y hablando de otro tema que no tiene nada que ver si no vale esto antes la escuela audiovisual de vallecas y nada hemos estado pues tiene teleca 20 años pues la escuela que tuviera 15 que digo 18 años y eran cursos gratuitos para parados o para gente en los últimos tiempos para gente inactivo pero que podía compaginarlo de la comunidad de madrid de servicios regional de empleo y eso no solamente nos deben pelas como siempre sino que al final nos han dado el recorte este año y esto era una era una de las aulas y teleca la teníamos en el otro lado entonces claro tuvimos que abandonar nosotros es una cosa que dentro de la organización machacamos muchísimo que yo creo que es una de las mayores perversiones que se está haciendo ahora que es que nos hacen hablar de pobreza aquí pobreza allí la gente cuando arrancamos con estas campañas y ahora por ejemplo estamos en redes intentando mover y moviendo bastante fuerte una campaña que es cuestión de prioridades por la cual con un dibujante de cómics bastante conocido se llama jose domingo hacemos como ilustraciones en las cuales con datos que hemos sacado del boletín oficial del estado en plan del gasto en gabardinas del gobierno son más de cuatro millones de euros al año pues eso podrían ser pues mosquiteras eso podrían ser tratamientos del sida eso podrían ser y tal y gente muchas veces en redes nos apela pero bueno con la cantidad de pobreza que hay aquí tal y cual y que siempre que no estamos diciendo que no haya que intervenir con la pobreza de aquí pero sí que entendemos que el estado debería de ocuparse de los problemas la pobreza es universal sabes que está claro es como la justicia efectivamente lo que pasa es que se nota muchísimo que ha calado mucho en la sociedad ese discurso de damos más importancia a los pobres de aquí que es súper perverso vamos ya porque además no sé hay organizaciones que están haciendo un trabajo asistencialista muy fuerte con los pobres de aquí pero el que se debería de ocupar de los pobres de aquí es el gobierno porque es su responsabilidad entonces bueno es complicado hombre pero de alguna forma a través de cáritas de alguna manera se curan en salud también te lo digo y hacen un trabajo colosal por dios lo malo que tiene nuestro trabajo lo que pasa es que como cáritas de alguna manera está asociada a la iglesia tema de subvenciones a la iglesia tema de caritas es decir que van a ser contenidas y religiosas aparte es yo que sé criticar bueno te voy a contar a vosotros os habéis tenido también vale ya bueno con el rollo también con el tema confesional o no si todas las organizaciones no no sin eso nos vamos a meter si no te un dos tres y estamos momentum Pablo pues si momentum bienvenido a la agenda oculta muchas gracias un placer bienvenido a este momentum háblame de este momentum que acabamos de ver por favor pues este podría ser también un buen momentum porque lo que refleja es los momentos inspiradores diarios que tenemos las personas para tirar hacia adelante con nuestras circunstancias entonces este vídeo realmente está montado por piezas que han mandado ciudadanos a agua mistura y ellos han editado y han hecho este vídeo tan tan maravilloso la gente que lo haya visto dirá que bonito y que bonito que estupendo con lo que está cayendo y aún hay gente que tiene ganas como decir ay que momentum enlaza muy bien con el propósito que tenemos dentro de nuestra pata artística del trabajo esos mensajes a lo mejor no son tan directos son más ambiguos y permiten una interpretación más amplia pero apostamos muy fuerte porque calan mucho más dentro de las personas y por lo menos dicen que bonito o que momento que no es moco de pago en la situación en la que estamos todos ya te digo quien existe hablando es Pablo Rebaque Pablo Rebaque lo he dicho bien de Oxfam Intermont Oxfam Intermont que es muy sugerente el nombre muchas gracias por el nombre la verdad es que tanto el nombre como muchas de las cosas que hemos desarrollado en esta pata del cómic de nuestro trabajo proviene de la legión de artistas de primera línea con la que podemos contar que son conocidísimos que luego vas a pasar a enumerar que si no te lo sabes todos los tengo aquí en chuleta Pablo los tengo aquí pero sí que comentarte que no es la única pata dentro de esta comunicación por el cambio social que estamos abordando porque también trabajamos el arte contemporáneo también trabajamos el teatro también trabajamos el cine apostamos por los lenguajes universales porque entendemos que son lenguajes universales y generan un cambio en la ciudadanía y una apropiación de los mensajes como muy fuertes entonces dentro de esas distintas patas está Viñetas de Vida que es nuestra apuesta por el cómic Voy a ser dura contigo Pablo Muy dura contigo Adelante La gente dirá sí, pero eso no da de comer eso no palía el paro eso no soluciona esta sociedad que estamos viviendo No eres dura, eres realista porque hay como... a ver, eso es uno de los mensajes que está calando como más profundamente ahora en la sociedad desde Osfan Intermon y desde otras organizaciones que estamos por mejorar las condiciones globales de muchísima gente entendemos que la pobreza, la vulnerabilidad la desigualdad y la desigualdad es un contexto global es un contexto, no perdón, un concepto global que requiere de soluciones globales o sea, hablar de pobres de aquí y de pobres de allí es una traducción muy perversa del momento que estamos viviendo ahora los pobres son todos pobres por igual lo que surge de esa pobreza o lo que emite esa pobreza es la desigualdad que es lo que tenemos que erradicar entonces, para erradicar esa desigualdad la ciudadanía es fundamental el motor ciudadano, el apoyo ciudadano movilizar a la gente es vital y para eso estamos con estas actividades estas actividades que apuestan por estos lenguajes que hacen que la gente sienta de una manera distinta lo que realmente está pasando en los otros países porque entendemos que realmente el motor de cambio está en las personas de todas formas, a ver, estamos hablando de Oxfam Intermont que es una ONG de ámbito internacional que es decir que es un... está dentro de la confederación de Oxfam y entonces estamos en muchísimos países que os llevéis barapalos de todas partes Pablo, porque vamos a ver claro, por una parte la ausencia de ayudas que evidentemente se ha cerrado el grifo de ayuda internacional de cooperación a todos los niveles y por otra parte también os caen barapalos por parte de cierta ciudadanía que también sospechan de alguna manera siempre la teoría de la sospecha de que de alguna manera Oxfam Intermont, una ONG súper grande y tal y cual de alguna forma se estará financiando y es como la sospecha pues yo iba a la palos un poquito voy por partes el tema de los recortes, atroz precisamente esta semana se cierran los presupuestos generales del Estado para el 2014 y continúa... bueno, es que no son recortes, son sangrías o sea, es cercenar la partida de cooperación al desarrollo y bueno, nosotros precisamente estamos haciendo ahora mismo muchas campañas de movilización en redes de actos de calle e interpretamos que estos presupuestos del año 2014 tiran directamente a la basura los derechos de las personas así de claro y estamos intentando generar mucha oposición a estos presupuestos nos hemos intentado hacer incidencia política sentarnos con los representantes políticos pero bueno, como siempre padecen un poco de sordera crónica y parece que les cuesta un poco escuchar y luego por otra parte los varapalos a ver, desde mi organización y aquí personalizo un poco yo también creo que las críticas siempre son positivas siempre te hacen mejorar las que son bien intencionadas sí que es cierto que hay organizaciones que a lo mejor no tienen unas prácticas muy transparentes o que no se comunican muy bien con sus socios o con la ciudadanía o con las personas que les interesan pero no es el caso por ejemplo de Oxfam Intermont precisamente ayer hubo una campaña muy fuerte de transparencia habló el director general bueno, en fin o sea que están todos los datos y toda la financiación y más allá de la financiación todo el trabajo tan colosal que hace mi organización a disposición de quien quiera no, pero en la financiación también me consta también, sí, sí está transparente y está público en la página web Oxfam Intermont Oxfam Intermont, perdón sí, Oxfam Intermont es que nos acabamos de cambiar de nombre ahí lo vais a ver sí, es verdad porque lo habéis cambiado por cierto, me ha llamado la atención pues por lo que te comentaba de Oxfam de la confederación porque claro o sea, formamos queremos dar muy poner en valor la enorme red de organizaciones que somos trabajando luchando contra la pobreza y la desigualdad bueno, no metemos en la harina con estas viñetas de vida por favor vamos a hablar del cómic este perfecto porque dice Oxfam Intermont apuesta por el arte y el cómic como motores de cambio sí, señor sí, porque yo creo que qué concepto bueno, aquí tenéis cárteles por ejemplo de flamenco y de mucha música y tal bueno, que ha llegado incluso de forges fíjate tú que no tiene mucho que ver con el cómic pues es que es realmente lo que genera el cambio yo creo que la por ejemplo la información puede tener un lenguaje como más más austero si quieres llamarlo de una manera más aséptico pero lo que realmente mueve el corazón de la gente y las conciencias es el arte y en esas estamos con ese discurso y luego eso sí si vas con los artistas tienes que ir con los mejores a todos los niveles y tenemos la suerte de ir con los mejores artistas de distintas disciplinas y luego también tenemos la suerte dentro de nuestra organización que nos ha dejado que estos artistas operen con la mayor libertad creativa posible o sea es su visión de la realidad de la desigualdad y de la cooperación española de lo importante que es de que tiene un rostro humano y de que ayuda y salva infinidad de vidas y ellos la trasladan como lo interpretan dentro de su realidad y perspectiva artística esto va a ocurrir durante los días 13-14 o sea mañana pasado bueno esto va a ocurrir durante un año entero lo que pasa es que ahora estamos en tres sitios estamos en Casa Arte estamos en el Expo Comic y vamos a estar el domingo en el Salón del Comic de Zaragoza pero realmente lo que es la actividad y esta pata de agitación artística tiene un recorrido durante todo el año 2014 que se llama es que lo he estado mirando como se llamaba itinerante como era itinerante si era como arte el arte cajita conciencias el arte cajita conciencias pero que la gente que quiera ver por ejemplo durante todo el año que viene lo que es todo no tenemos no tenemos un punto de vista a lo mejor centralista de movernos solo en Madrid sino que lo vamos a itinerar por todo tipo de festivales tanto del cómic como del arte a nivel nacional y luego también una apuesta muy muy fuerte en transmisión de contenido por redes por ejemplo en el tema del cómic vamos a dar de una manera gratuita una plataforma de maquetación digital por la cual todo el mundo que le interese tener los cómics dos fan intermón va a tener gratuito el kiosco dos fan intermón donde iremos colgando los diferentes cómics que se pueden leer vamos de una manera muy fácil y con muy bonita de se llama visión página por página que tú vas haciendo clic 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 en el visor y lo vas leyendo sin ningún tipo de problema cualquier persona lo puede leer y de alguna manera sin haberlo premeditado la gente lo está ya recibiendo ahora mismo porque acá se está viendo por pantalla precisamente páginas de esos cómics de los que estamos hablando con lo cual es como un adelantito un bocadito de lo que está comentando estamos como súper orgullosos nos parecen como muy potentes te he amenazado antes con preguntarte por los artistas del cómic que intervienen en esta muestra que va a haber durante este fin de semana y quiero que me los digas bueno pues como me haces una amenaza yo te voy a hacer una contra amenaza Macocchi ¿te suena? me suena pues está Miguel Gallardo está con nosotros es uno de ellos el autor de Macocchi del buitre buitraker está con nosotros y está como todos ellos emocionado la cabecera del blog que tenemos para los artistas que se llama Viñetas de Vida la ha hecho él y tengo la gran suerte de salir en un dibujo que ha dibujado Miguel Gallardo está también Paco Roca Arrugas y los surcos del azar está David Rubín que está presentando ahora Beowulf está Sonia Pulido Duero de Caracoles está Cristina Durán y Miguel Ángel Giner que son los de la grúa Una posibilidad entre mil están Antonio Santolalla y Enrique Flores que son los de Diarios de Sol ahí está Álvaro Ortiz que es de Cenizas que es la autora de Cenizas que bueno a mí es que me suena muchísimo de verdad lo que acabo de contar del buitre buitraker y de Macocchi del Víbora maravilloso Víbora yo también tengo un recuerdo muy bueno de mi padre la verdad estos conocimientos culturales fueron de herencia paterna y lo agradezco muchísimo que bueno oye que te iba a decir y en que forma se lo van a encontrar estamos pues dos formas como te decía gratuito masivo y para todo el mundo digital vamos a tener un kiosco digital para todo el mundo que le pueda interesar que tú te lo instalas en tu dispositivo móvil en tu ordenador en tu Kindle donde quieras y ahí pum pum iremos colgando todos los cómics que vayamos desarrollando y luego también tenemos la suerte de que la editorial Astiberri se ha interesado y va a colaborar en nuestro proyecto y vamos a tener una edición en tomo para los que bueno somos muy aficionados al cómic y queramos tener nuestro tomo de viñetas de vida con todos los artistas del cómic viajando por los países pero oye eso no se lo van a encontrar en Casa Arte la gente que vaya se va a encontrar una parte en Casa Arte la gente que vaya porque tenemos como arte es todo es arte contemporáneo y arte plástico y es el cómic por ejemplo en Casa Arte tenemos el cómic de Guatemala que por lo que me dices está saliendo ahora en pantallas del bote de mermelada lo tenemos allí impreso para que la gente lo pueda ver y luego tenemos específicamente las obras de Manuel Barbero que es un artista plástico madrileño súper conocido y de una potencia enorme con el cual tuve la suerte de viajar a Colombia que tiene dos obras contemporáneas y plásticas sobre la realidad tan tremenda que hay de ataque a las víctimas del conflicto en Colombia y en el pabellón de cristal y en el pabellón de cristal estamos en el escocómic estamos cubriendo todos los platos de la mesa ya te digo todos los flancos los tienes ahí bien y ahí estamos más centrados en todo el tema del cómic aunque el discurso que damos es como muy global lo que pasa es que a mí me apasiona mucho el cómic por ser muy aficionado y bueno pues nos veremos seguro o bien por las redes con esos cómics maravillosos que os estás comentando o bien por cualquier acción de los que hacéis como Oxfam o Intermond seguramente Pablo ha sido un placer lo mismo digo y nos vamos ya hasta la semana que viene así que venga hasta luego chao chau ¡Chuy! ¿Que dice? ¿Quién dice! ¿Qué dice? ¡Chuy!